No nos han dado absolutamente nada. No nos han dado absolutamente ninguna instrucción. Además, encima nos han engañado al principio porque nos han dicho, no, no se preocupen porque son los generadores que se han estropeado. Toda la calma del mundo. Nos han dicho que no se preocupen, que estén calmos. No pasa absolutamente nada. ¿Y después qué ha sucedido? Después, después ha pasado todo lo que ha pasado, que se ha empezado a escorar y es cuando ya han empezado. Comenzaron a inclinarse la nave. Sí, pero nos habían dicho en principio que estuviéramos tranquilos porque estaba todo controlado, todo controlado. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Gracias.